Fórmula Hit ya está en tus redes sociales favoritas. Búscanos en Facebook, visita nuestra página, clica en Me Gusta y ya serás fan de Fórmula Hit. Podrás dejarnos tus comentarios, saludar, pedirnos tu música, interactuar con los locutores y charlar con otros oyentes de Fórmula Hit. Y también estamos en Twenty. Ya sabes, busca nuestras páginas Fórmula Hit en Facebook y Twenty. Ahora, Fórmula Hit es tuya. Fórmula Hit, Fórmula Hit, Fórmula Hit, Fórmula Hit. Toda la actualidad en Fórmula Hit Servicios Informativos. Son las seis de la tarde, una hora menos en Canarias. Fórmula Hit, Fórmula Hit. Fórmula Hit, el dial de los éxitos. Que no te calienten los cascos. Este verano ponen tu MP3 la música más fresca. Fórmula Hit, diez años contigo. En la última mano está el aire de Nelly Furtado y también justo antes hemos bailado con el sonido de Stuart y ese freak. Vamos a ir compartiendo éxitos, seguimos acompañándote y ahora mismo nos vamos a quedar con lo último del sevillano. Hace, lleva por título, nadie me entiende. Fórmula Hit, el dial de los éxitos. Fórmula Hit. Si es un fresco, es un hit. Son las nueve, las ocho en Canarias. Fórmula Hit, Fórmula Hit. Fórmula Hit, el dial de los éxitos. Petróleo refinado y contra instituciones financieras que hagan negocio con la Guardia Revolucionaria iraní. Hasta aquí la información de hoy, dentro de una hora más, con Yaní de Renovales. Fórmula Hit. Si es un fresco, es un hit. Fórmula Hit. Que no te calienten los cascos. Del agua de un río. Llegar, llegar. Con el chico. Este verano ponen tu MP3 la música más fresca. Fórmula Hit. Diez años contigo. Son las siete, las seis en Canarias. Fórmula Hit, Fórmula Hit. Fórmula Hit, el dial de los éxitos. Impuestos incluidos. Fórmula Hit ya está en tus redes sociales favoritas. Búscanos en Facebook, visita nuestra página, clica en Me Gusta y ya serás fan de Fórmula Hit. Podrás dejarnos tus comentarios, saludar, pedirnos tu música, interactuar con los locutores y charlar con otros oyentes de Fórmula Hit. Ah, y también estamos en Twenty. Ya sabes, busca nuestras páginas Fórmula Hit en Facebook y Twenty. Ahora, Fórmula Hit es tuya. Fórmula Hit, Fórmula Hit, Fórmula Hit, Fórmula Hit. Toda la actualidad en Fórmula Hit Servicios Informativos. Este verano, Fórmula Hit te va a dejar helado. De gusto. ¡Loras y los melocos! Fórmula Hit con Andrés Marín. ¡Hace frío! ¡Fórmula Hit! ¡Feronía! Hasta aquí la información de hoy, dentro de una hora más, con Yanire Renovales. Un paraíso express de Alejandro Sanz. ¡Fórmula Hit! Más música bailonga, sí, llegan... 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 Gracias.